Nosotros somos dos personas judías que mueren de amor por lo que decía sobre su cruz de ejecución, rey de los judíos, Yeshua o Jesús, y muchos creyentes no entienden el significado hebreo de pacto, en particular el pacto que Dios tiene con las personas judías. ¿Puedes explicar esto, Sandy? En las Escrituras, un pacto puede ser condicional o incondicional. Un pacto condicional es hecho entre dos partes, en las que cada una tiene responsabilidad legal o responsabilidad ante Dios de hacer ciertas cosas, de ejecutar ciertos actos antes de que el pacto se cumpla. En un pacto incondicional, no todas las partes están necesariamente comprometidas a hacer ciertas cosas o ejecutar ciertos actos antes de que el pacto se cumpla. En los días de Abraham, la forma en que se hacía un pacto era cortando, literalmente mataban y cortaban los cuerpos de animales y los tiraban sobre el suelo y los pactantes caminaban entre las piezas. Y en efecto decían esto, como se le hizo a este animal, se me hará a mí, si no cumplo, me pacto contigo. ¿Los pactos en realidad eran sagrados? Muy sagrados, casi tenían vida propia, como deberían ser ahora. Ahora, en el caso del pacto de Abraham con Dios, Dios puso a Abraham en sueño inducido y luego Dios mismo, como fuego, caminó entre las piezas. Y al hacerlo, Dios hizo una afirmación lo más claro posible. Estaba ejecutando una realidad espiritual de que su pacto con Abraham dependía solo de las acciones de Dios mismo, nada más en el carácter, en la misericordia y gracia de Dios. Y Dios afirma el pacto con Abraham. Después, en las Escrituras y luego específicamente, afirma que Isaac y no Ismael lo hereda, aunque Ismael es bendecido, él no hereda el pacto de Abraham. La verdad, hay bendiciones para Ismael, el patriarca de los árabes, pero no la tierra continúa. No la tierra. Y luego Dios continúa diciendo que su pacto será heredado específicamente por Jacob y específicamente no por Esaú. Y luego el pacto se reafirma a través de las Escrituras Hebreas, Salmo 105, que habla de que el pacto dura por siempre, por mil generaciones, e incluye la tierra. Y luego de nuevo es reafirmado en el nuevo pacto, y algunas personas no lo notan. Dame un ejemplo en el nuevo pacto. Un perfecto ejemplo es Romanos 9 al 11. En Romanos 9 al 11, el apóstol Pablo repite una y otra vez, no solo una, no dos, sino varias veces. Él repite que el pacto y las promesas de Dios a Israel aún son de Israel. Romanos capítulo 9, él dice que el pacto y las promesas aún son de Israel. Y él usa la palabra es, la promesa, la promesa aún es de Israel. Y en griego, es significa lo que significa en español, es un tiempo presente, continuo, aún es. En Romanos capítulo 11, Pablo escribe en el verso 1, ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? No, de ninguna manera. Él dice Dios no ha rechazado a su pueblo. Después en el mismo capítulo, él continúa diciendo los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Si fueras un abogado, ¿te gustaría tomar el caso de Dios que este es un pacto incondicional y no condicional y basado en la tierra de Israel? Creo que es un caso muy bueno. Yo también. ¿Y qué están ustedes, audiencia? ¿Quisieran tomar el caso de Dios? Ve, Dios y tú, son mayoría. Muy bien, Sandy, dime sobre hoy esto de un sabio que vivió, ahora está en el cielo. Él dijo, Dios usa a Israel para juzgar a las naciones, pero él juzga a Israel por el pecado, en persona. Creo que se encuentra en Génesis 12, 13, explica eso. Génesis 12, 3 es el pacto que hace Dios con Abraham antes de tener su procedimiento con el animal, en el cual él le dice a Abraham que deje la tierra de su padre, que vaya a la tierra que Dios le mostrará, y que a través de Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y luego Dios continúa diciendo, a los que te bendigan los bendeciré, a los que te maldigan los maldeciré. ¿Qué hay de Mateo 25, 40? Mateo 25, 40 es clave y es crítico para los días actuales. Aquellos que alimenten a Israel, esos que visiten al pueblo judío en prisión, que le den una taza de agua fresca al pueblo judío, Jesús dice, lo que hayan hecho por el más pequeño de mis hermanos lo hicieron por mí, como traten las personas al pueblo judío, refleja como esas personas tratarían a Jesús mismo. Muy bien, Génesis 12, 3, Mateo 25, 40. Todos dicen, tienes una opción, tu nación puede ser una nación cabra, una cabra tiene mente propia, o una nación oveja, una oveja sigue al pastor. Y tú, como individuo, puedes bendecir a la nación de Israel y al pueblo judío y ser bendecido por Dios, de acuerdo con Génesis 12, 3. O puedes maldecir al pueblo judío y a la nación de Israel y ser aplastado por Dios. Volveremos. Gracias.